Hola, yo soy Reyes, esto es Spanish on Spain, y hoy os enseño a hablar como auténticos nativos cuando hablamos por teléfono. Hola, qué tal, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Spanish on Spain. Bueno, antes que nada, en primer lugar quiero deciros que he tenido una lesión en la rodilla, vale, aquí, y no puedo estirar la pata, tengo que guardar un poco de reposo, es por eso que la clase de hoy la voy a dar sentada. Sentado, perdón, en este caso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de expresiones que usamos los nativos, los españoles, aquí en España, por lo menos, que yo sepa, cuando hablamos por teléfono. Fórmulas para hablar por teléfono que son muy comunes. Pero antes que todo, antes que todo, ¿por qué no gastamos una broma por teléfono? ¿Os parece? Venga. Dígame, ¿es el verdugo? Sí. No me cuelgue, por favor. Si alguien nos llama y nosotros cogemos el teléfono, lo que contestamos es, diga. Alguien me llama y yo digo, diga, también puedo decir, dígame. Es una forma cortés, yo no sé quién me está llamando, no quiero sonar brusco, y por lo tanto, lo que utilizo es el diga, o también podemos utilizar el dígame. Dígame, dígame. Hemos visto qué tenemos que decir cuando cogemos el teléfono. ¿Pero qué pasa si somos nosotros los que llamamos? ¿Qué decimos? Bien, si estamos, si llamamos a un amigo, llamamos a un amigo a su casa, lo más común que podríamos decir es está. Está Paco, está Paco, soy Reyes, dile que se ponga. Está Paco. Preguntamos por la persona que sea, ¿no? Está Juan, está Luisa, está Marisa, está Encarnita, quien sea, está. Si lo que queremos es ser más corteses, lo que decimos es, me gustaría hablar con Paco, más formal todavía, me gustaría hablar con Don Francisco, digo Don y le digo Francisco, en lugar de Paco, que es una expresión más coloquial, un nombre más coloquial. Me gustaría hablar. También podría utilizar el podría, que es también muy educado. Podría hablar con Don Francisco, por favor. ¿Veis, eh, esas expresiones? Está más coloquial, me podría pasar o me gustaría hablar con esa persona. Por favor, quisiera hablar con el señor alcalde. Si yo cojo la llamada, si yo cojo la llamada y me preguntan por alguien y yo tengo que pasarle el teléfono, lo que voy a hacer es preguntarle, pues quién es esa persona, ¿no? Si es coloquial, si es el teléfono de casa, si parece que es un amigo de mi hija, de mi hijo, pues digo, ¿quién eres? O es común también decir, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? Es decir, la otra persona me dirá quién es. ¿Se puede poner Reyes? ¿De parte de quién? ¿De parte de José María? Ah, perfecto. Y yo le paso el teléfono, en ese caso, a Reyes. ¿Qué pasa, no te gusta? Si queremos ser más formales, porque estamos en el trabajo y, bueno, nos puede llamar un cliente importante, pues le diríamos, si fuera tan amable de decirme su nombre, para indicarle a don Francisco su nombre, para decirle quién es usted, y yo digo, si fuera usted tan amable, ¿no? Si fuera usted tan amable de decirme su nombre, para dirigirme a usted, o para pasarle a otra persona, esta es una expresión que es más educada, es más polite que dicen los americanos, los ingleses. Para mí no es sólo la chica la que cuenta, sino toda la familia, el padre, la madre... Me gustan las chicas con padres educados. Vamos a ver verbos que utilizamos, que son muy comunes cuando hablamos por teléfono. El primero es coger. Ya sabéis que en España coger no es un verbo controvertido, lo que hacemos es coger el teléfono, coge el teléfono, o coge la llamada. Si alguien llama a mi teléfono y yo no puedo coger el teléfono, le puedo decir a alguien, coge tú el teléfono, o coge la llamada, ¿vale? Es un verbo, por lo tanto, muy común, y que no es controvertido en España, coger. También podemos utilizar pasar, pásame el teléfono. Se llaman al teléfono de casa y preguntan por ti, Reyes, es un compañero de trabajo que pregunta por ti. Yo le digo a la persona que tiene el teléfono, pásame el teléfono, pásamelo, o esa persona me dice, Reyes, preguntan por ti, te paso el teléfono, y me pasa el teléfono. Otro verbo muy común. Un verbo importante también es colgar, ¿vale?, colgar. Cuando yo acabo de terminar de hablar con alguien, sí, sí, vale, nos vemos, hasta luego, cuídate, chao. Lo que hago es colgar, cuelgo, es decir, termino la llamada, colgar. Lo utilizamos con el teléfono y también lo podríamos utilizar con una aplicación o con una, sí, con una aplicación en el móvil, o en el ordenador para hablar, por ejemplo, Skype o Zoom, ¿no?, yo lo que hago es, pues, colgar la aplicación. Y os había avisado de coger, pero bueno, coger el teléfono también es darle, ¿no?, cógelo, es decir, cogerlo es, físicamente, cogerlo en la mano, tenerlo, pero también es darle al botón para que empiece, empecemos a tener la conversación y para que yo pueda saber quién es la persona que llama al otro lado del teléfono, ¿no?, coge el teléfono, ¿vale? Entonces, coger, pasar, hemos visto, llamar, por supuesto, llamar, voy a llamar a mi prima, ya sabéis que yo digo, yo me llamo Reyes, ¿eh?, es reflexivo, bueno, no es reflexivo, es pronominal, yo me llamo Reyes, pero cuando utilizamos llamar, es que yo lo que estoy haciendo es ponerme en contacto, comunicarme con otra persona, ¿no?, yo llamo a mi prima, yo la llamo, la llamo por teléfono. El de personal ya sabe quién eres, te va a llamar enseguida para incorporarte, ¿vale? Otro verbo que podemos utilizar es el de alcanzar, alcanzar, alcánzame el teléfono, alcánzamelo, bueno, es un verbo que se utiliza para que nos alcancen cosas, alcánzame el agua, es decir, pásamela, cuando utilizamos alcanzar, el matiz entre pásamela y alcanzar, es que cuando yo digo alcánzala, alcánzamela, es que yo no llego, ¿vale?, alcánzame el agua, o alcánzame el teléfono, entonces es común, suena, el teléfono está encima de la mesa, yo no puedo cogerlo porque ahora estoy cojo, me he lesionado en el pie, en la rodilla, y digo, alcánzame, alcánzame el teléfono, otro verbo que podemos utilizar. Alcanzar, o el verbo más común, más general, que es dar, dame el teléfono. Fijaos, una cosita, iba a terminar, pero importante, dar, también damos el número de teléfono, si yo conozco a alguien, o estoy en el trabajo y necesito el número de teléfono de alguien, pues yo se lo pido, y lo que le digo es, dame tu teléfono, ¿vale?, es el verbo más común cuando necesitamos un teléfono y queremos saber el número, ¿no?, decimos, dame tu teléfono. Bueno, es curioso porque es, esto entraría, forma parte de la gramática, porque literalmente, si yo digo, dame el teléfono, él o ella tendría que darme el teléfono, pero lo que queremos decir cuando decimos, dame el teléfono, es que nos dé, digamos que es una metáfora, que nos dé su número, no el teléfono, obviamente. Puestos a acabar, hemos empezado con una broma telefónica, lo que podemos hacer ahora también es terminar con una broma telefónica, ¿os parece?, venga. Dígame, ¿es el 99999999999? No, es el 66666666666666, lo siento, he puesto el teléfono al revés. Uy, un momento, que me llaman, ya están aquí. Pues vente para mi casa. Voy enseguida. Sí, y tráete el supercalifragilístico espialidoso. ¿Puedes deletrearlo? No creo. Creíste mal. Tú tráetelo. Claro, ¿por qué no? Ah, y tráete el de su ribonucleico. Creo que no va a poder ser. No pasa nada, ahora nos vemos. Corte y cierro. Adiós. Sí, amigos, voy a centrarme un poco para estar más centrado, es un juego de palabras, porque centrarse es ponerse en el medio, pero también es concentrarse, enfocarse en algo, enfocar tu ánimo, tu concentración en algo. Esto ha sido todo por hoy, vídeo para hablar por teléfono, con expresiones que utilizamos siempre, con fórmulas específicas, concretas, para hablar por teléfono. Espero que haya sido útil. Si es así, le dais al like, compartís y os suscribís. Aquí, Spanish for Spain, probablemente el mejor canal para aprender español. Bueno, un amigo esta semana, uno de mis estudiantes, me dijo, Reyes, hay problemas con el micrófono o con el sonido. Yo he puesto el sonido, amigo, donde me has indicado, ya me dices, a ver cómo funciona. Esta es una de las cosas buenas que tiene, pues, el hecho de formar parte de una comunidad, es que siempre hay gente que me ayuda, me da feedback o sencillamente me da consejos sobre cosas que yo no controlo, como los aspectos técnicos relacionados con el sonido, ¿no? Cuando uno se hace youtuber y decide meter contenido en Youtube, uno piensa, bueno, yo soy profesor de español, pero, en realidad, necesitas saber cosas técnicas sobre cámaras, sobre iluminación, sobre el sonido, es un lío, pero merece la pena, porque ayuda a mucha gente a aprender español. Bueno, pues eso es todo, no me enrollo, que me enrollo como las persianas, no sé si sabéis lo que es una persiana, si no, lo dejamos para otro día. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa, os quiero, cuidaros mucho, chao, un beso.